Yo puedo ser un gran norte, con mi Dios medallino luciré por su parte El que se puede decirme, lo considero un grande Yo no quito a ninguno, es de lo grande importante El que mi primera mujer, lo dice el rey de las artes Lucimos por mi país, cuando y todo el comandante Para que le dé la multa, yo sigo andando palante Palante por mi corazón, por mi corazón, palante Palante por Venezuela, por Venezuela, palante Palante, palante, voy, con la alegría, vamos palante ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Que se escuche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Majillas! ¡Solesta en la zona! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Va! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Llegó con mi! ¡Ah! Ah! ¡Ah!ER! Ya se me va conmigo, me lo llevo por delante Con mi voz, con la bandera, lo sigo siendo aspirante Dejo de su nombre, en el cuello de Dios me llante Con el pomaracacuado y un bajo bien resonante Para que se parecienda, solito loco y cante Que mi música ya vea, siempre que yo te atante Como si le quito le pude, porque eres de esa valiente Y yo seguí luchando, porque soy tan rebelante Hace sus cantas de mi hoyo, al mío lo hace estudiante Canto, jodos un pauraje, porque me gusta bastante Venezuela, pastor mía, eres lo más importante Tu hija más que ni el río, no dejarás de cansarte Para que me da mucho, yo sigo andando pa'lante Pa'lante por mi corazón, pa'lante por mi corazón y pa'lante Pa'lante por Venezuela, por Venezuela y pa'lante Pa'lante, pa'lante por Venezuela, por Venezuela y pa'lante ¡Gracias!